Música Me envuelve mi amada amiga El cariño que te di Porque no dijiste antes Que te ibas a repetir El cariño que te di No supiste valorar Si por vos perdí otro amor Que se cansó de esperar Creí en lo que me decías Perdóname la verdad Confiar en amor es falso Que equivocación será Nunca debes de jugar Con los sentimientos ajenos Porque un día pagarás Por tierra con el tiempo Todo lo presente vivo Porque un día pagarás Por tierra con el tiempo No se lo nunca se juntan Pero los amigos sí Nunca debes de jugar Con los sentimientos ajenos Porque un día pagarás Por tierra con el tiempo Porque un día pagarás Por tierra con el tiempo No se lo nunca se juntan No se lo nunca se juntan Porque un día pagarás Y no se lo nunca se juntan Porque un día pagarás